¡Hola amigos! Hoy estoy aquí para plantearos un curioso ejercicio que podemos hacer y que os recomiendo que lo hagamos sobre todo cuando vamos a competir, ¿de acuerdo? Esto es un consejo que todos los jugadores profesionales, todos los jugadores de primera categoría que empiezan a destacar rápidamente cuando están en concentraciones de la federación o cuando tienen un coach, es algo que se suele hacer siempre. Y básicamente lo que viene a ser es establecer una estrategia en el campo e identificar lo que se dicen las zonas verdes de las zonas rojas en cada hoyo. Cada hoyo tiene un diseño, cada hoyo está pensado por el diseñador del campo para tener su dificultad, su facilidad, su zona por la que es conveniente jugar la bola y las zonas en las que si te metes ahí vas a tener problemas. Hay veces que vemos el lago y no lo dudamos, sabemos que por ahí mejor que la bola no vaya. Pero hay veces que a lo mejor es un bunker que está a la caída del drive, hay veces que es un bunker que protege el green, hay otras veces que es un out o un riachuelo, una pendiente, una caída digamos que para pegar un golpe al final cuesta abajo. Sabéis que los golpes cuesta abajo son los golpes más complicados normalmente de pegar cuando hacemos swing completo. Entonces si estamos jugando un campo que conocemos es muy fácil que podamos entender la estrategia de ese hoyo, cómo pensó, en qué pensaba el diseñador cuando lo estaba haciendo y definir las zonas rojas de las zonas verdes. Entonces cuando tenemos claro cuál es la zona verde, cuando nos vayamos a colocar a la bola, cuando vayamos a plantear el golpe, nosotros lo que vamos a hacer es rápidamente focalizarnos en la parte verde del campo, en donde nosotros digamos ahí no hay peligro, que la bola por esa zona vamos bien. Ahora si siempre vamos tirando al centro, al centro, al centro, al centro de calle, al centro de bandera, hay muchas veces que el golpe no nos sale como nos gustaría y nos metemos en ese problema, nos metemos justo en la trampa del diseñador, en la trampa que cada campo y cada hoyo suele tener y que está ahí esperando. Como continuación a este consejo, esto me lleva también a hablar de un tema que con mis alumnos muchas veces da lugar a debate y es ¿qué preferimos? ¿hacer mucha distancia con la bola? O sea, pegarle fuerte a la bola o ir recto. A ver, realmente casi todos los jugadores, conforme vamos teniendo experiencia, tenemos claro que lo mejor es ir recto, porque si vamos recto realmente nos vamos a poder meter en pocos problemas y va a ser más fácil colocar la bola donde queramos. Es verdad que en algunos casos vamos a tener que renunciar a llegar de dos en un par cuatro o vamos a tener... bueno, pero a la larga os recomiendo y de verdad que habréis ganado golpes al campo. ¿Por qué? Porque los jugadores que al final le pegan muy largo a la bola pero no tienen, digamos, a cura, así como le dicen en golf, no van al objetivo, al final terminan metiéndose en esas zonas rojas de las que estábamos hablando justo antes. Esas zonas de penalización, esas zonas en las que el diseñador ha puesto la trampa para que caigas. Entonces pensad que es muchísimo mejor intentar renunciar a esa distancia que intentar hacer esa distancia muchas veces de esa madera 3 desde desde la calle que pensamos que la podemos meter en green. Bueno, a lo mejor es mejor pegar un hierrito 5, un hierrito 6, ponerla delante de calle y delante de green, perdón, y el siguiente golpe echarla a green y no meternos en ese bánker, en ese lago que teníamos, que estaba ahí esperando, ese out que está cerquita, digamos, ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, pensad en ello, porque esto realmente es parte de la esencia del golf. Esto es un deporte de precisión, lo es. Al final, el hoyo es muy pequeñito, la bola es pequeñita, es un golpe que tiene más que ver con la precisión que con la musculación, que con la fuerza, que con la distancia. Es algo de coordinación y así tenemos que verlo. Aunque sé que es muy tentador hacer muchos metros con la madera, muchos metros con los hierros. Bueno, espero que estos consejos os hayan gustado. Entiendo que no todos los consejos que os podemos dar son de práctica, porque muchos estamos en casa, no todos podemos coger el palo, tenemos espacio para pegar bolas, ni aunque sea juego corto, ni patear. Creo que muchos consejos que os damos tienen que ver con eso. Entonces, bueno, pensemos un poquito en esa parte también tan importante del golf, que es la estrategia. Démosle un poquito una vuelta, que cada uno le ponga, digamos, su firma a su estrategia, a cómo afrontar cada hoyo, a cómo afrontar cada campo. Y de verdad que ganaréis mucho en este deporte y le sacaréis mucho rendimiento a una parte que es fundamental, que es la estrategia y la táctica. Espero de verdad que estéis muy bien, que todos estéis lo mejor posible en las circunstancias y esperamos veros pronto, muy pronto, por la cartuja y allí nos abrazaremos si nos dejan, claro. Un saludo a todos. Gracias.